Hola amigos y amigas de KL, bienvenidos al canal. Saludos para nuestros amigos que están aquí junto a nosotros. Esta noche los invitamos a que se queden aquí y participen también en el chat en vivo. Este 12 de abril para que escuchen ahí toda la información que tenemos el día de hoy. Información muy importante que debemos entregar nuevamente. Las inundaciones, los deslizamientos de tierra tienen una tragedia. Ya te vamos a contar los detalles de todo esto. Además de una misteriosa luz que se ha visto nuevamente en Brasil. La otra vez fue un meteorito grande que causó un retumbo incluso. Pero ahora es muy extraño porque esta luz se divide en tres. Entonces es algo bien bien curioso. Ya les vamos a mostrar los videos y todo ello. Sí, les vamos a entregar los detalles de esa noticia y de muchas más. Además tenemos un enjambre sísmico en Chile. Atención en las zonas del país y otros países que están en alerta como México, las zonas de California, etc. Vamos a estar revisando la actividad sísmica, el reporte sísmico mundial. Así que no te pierdas el programa de este día. Un saludo general a toda la gente que se viene acá incorporando a nuestro programa que estamos en vivo y en directo. Acá ya son las 10 con 9 minutos en Chile. Así que muchas gracias a la gente que se viene incorporando. Y por supuesto saludarlos a los que son miembros del canal, que están con sus insignias. Si ustedes pueden, háganse miembros del canal. No les dejé el link fijado ahí del canal. Denme un segundito a ver si les puedo fijar ese link. Claro, como un mensaje fijado para que quede ahí si es que alguien quiere ser miembro. Aquí veo a Jessica Cruz, ella también está con su insignia, es miembro del canal. Ella nos saluda desde Rosario, Argentina. Edwin también está entre los miembros que están aquí presentes esta noche. Sí, también veo por ahí a María Eugenia Martínez. Sí, estaba Yolanda Lujula también. Sí, también estaba Yolanda. Y Sandra Rodríguez, también la vi por ahí. A que son miembros del canal y a todos nuestros suscriptores un saludo especial. Vamos a comenzar con esta información que tenemos entonces para ir entregando a todos ustedes. Información importante. Habíamos subido varios videos de algunas situaciones que se están dando, pero queremos retomar un poco lo que está sucediendo en este caso con el Sol. El Sol sigue con bastante potencia, con un filamento de una zona que estaba prácticamente muerta. Así que a estar pendientes con vigilancia de tormenta geomagnética. La eyección de masa coronal se viene dirigiendo hacia nuestro planeta. La tormenta estaría llegando el día 14 de abril. Así que atención con esa llamarada que puede ser una tormenta geomagnética y que justamente coincide con todo lo que tiene que ver con este filamento en forma de S que salió del lugar. Esto es importante entonces porque salió el día 11 de abril y estaría llegando más o menos el 14. Es una tormenta potente que podría traer consecuencias. Así que estamos en la vigilancia de este tipo de tormentas que preocupan bastante en general. Son tormentas que alertan un poco. Voy a mostrarles acá algunas nuevas imágenes que han salido. Y ahí tenemos entonces a esta gran tormenta saliendo ahí con mucha energía y mucha fuerza. Nosotros como siempre te mantenemos informado de lo que está sucediendo. La tierra está en color amarillo para que ustedes la vean. La de color amarillo sería la tierra. Ahí la tenemos. Y ustedes ven que esa tormenta llegaría a nuestras zonas. Es una tormenta potente. Una eyección de masa coronal bastante fuerte. Tipo G2 que va a llegar. Es posible que llegue entonces a mediodía del 14 de abril. Es una tormenta bien, bien interesante. Que ustedes están observando en este minuto en pantalla. Así que te estamos entregando la información. Como siempre acá en KL Videos. El canal de YouTube que te informa absolutamente de todo. Recuerden que con estas tormentas muchas veces se intensifica la actividad sísmica. Es bien importante que tomen en cuenta eso. Muchas veces coincide con toda esta actividad fuerte. Vamos a estar en pantalla con ustedes nuevamente. Es muy importante que tomemos en cuenta todo este tipo de situaciones. Acá los filamentos, todos estos sectores. Ustedes ven ahí. Sale una fuerte eyección de masa coronal. De una región que era una zona muerta. Como les estaba explicando. Un filamento que sale poderoso. Y que puede incrementar la actividad sísmica, volcánica en estos días. Siempre hemos coincidido que cada vez que hay estas tormentas. Hay un incremento sísmico y volcánico. Así que estar muy muy atentos con esto que está sucediendo. Tenemos aquí a Simba al lado que está haciendo un desorden. Se está muertando mal. Está haciendo un desorden tremendo. No sé qué le pasa pero está inquieto y está botando un montón de cosas. Ya veo qué pasa por acá. Y destruye todo. Y bota la cámara. Y bota la cámara. Y vamos a salir girando. Pero en fin. Pero está vuelto loco. ¿Qué significa geomagnética? Bueno, es una tormenta que afecta a nuestro planeta. Las tormentas del sol. Las llamadas solares. Claro. Las tormentas solares principalmente. Es una tormenta geomagnética. Y es lo que está sucediendo. Ahí entregamos la noticia anteriormente. En un video bien cortito que hicimos. Para que ustedes también estuvieran informados de esto. Y es lo que está sucediendo. Vamos entonces a comenzar con las otras informaciones. Queremos mostrarles lo que está sucediendo con los deslizamientos de tierra. Las fuertes inundaciones que están afectando a Filipinas. Donde hay 42 personas hasta este minuto fallecidas. Las cifras pueden ir en aumento. Así que hay que estar atentos. Porque está la situación bien delicada y bien grave. Es un caso bien caótico que se está viviendo allí. Hay decenas de fallecidos por estos deslizamientos de tierra. Sí, este producto de la tormenta tropical Megui. Y que ha, digamos, ha provocado estas fuertes lluvias sobre Filipinas. También han habido muchas inundaciones. Deslizamientos de tierra. Y lamentablemente producto de todo esto. Ya hay personas fallecidas. Esta tormenta también se le conoce como agatón en Filipinas. Y producto de esto cayeron mucha lluvia. Entre los días 10 y 11 de abril hubo muchas inundaciones. Deslizamientos de tierras. Hasta el momento hay un informe de 42 personas que ya van fallecidas. Así es, lamentablemente. Es lo que está reportando la Agencia Nacional de Desastres. Se reporta entonces esta tragedia terrible en Filipinas. Donde está sucediendo todo esto. Las imágenes lo muestran por sí mismo. Fíjense ahí. Ese aludo o deslizamiento donde están las casas tapadas. Están prácticamente enterradas. Entonces una cosa bien grave que está ocurriendo. Las fuertes inundaciones. Las calles. Todas anegadas. Sí, hubo estos deslizamientos de tierra en algunas comunidades. Y luego algunas de las víctimas fueron arrastradas por estas inundaciones. Según han informado los periodistas. Que están algunos digamos reporteando este clima extremo. Todavía están en curso las operaciones de rescate. Ya que hay personas que aún permanecen desaparecidas. Situación crítica como ustedes ven ahí en las imágenes. Realmente impresiona todo esto que está ocurriendo con estas tormentas. Tormentas severas. El lodo está ahí prácticamente hasta las rodillas. Varias casas dañadas, afectadas. Sin energía eléctrica por toda esta situación que se vive. Muchas casas, como les comentaba, han quedado bajo el lodo. Ha sido un deslizamiento de tierra terrible. El agua incluso llegando prácticamente al cuello de las personas como ustedes ven. Es realmente impresionante todo este clima extremo que se está viviendo. Sí, y se ha quedado estacionaria esta tormenta. Este frente tocó tierra como depresión tropical. Y luego se intensificó a tormenta. Y está digamos estacionaria. Se mueve muy lentamente. Por lo mismo se espera que continúen las lluvias dentro de las próximas horas. Fíjense ahí, las viviendas están enterradas. Crítica situación para todas estas familias que lo han perdido todo. Sus viviendas han quedado en el lodo. Han perdido todas sus pertenencias. Y algunos lamentablemente han perdido la vida. Porque esta luz prácticamente dejó bajo tierra a este pueblo. Un pueblo enterrado en el que se está viviendo una situación triste. Como decía Kahn, las lluvias siguen allí. Por lo tanto esto no va a parar. Las personas están tratando de realizar los rescates. Buscando a personas desaparecidas. Se está trabajando arduamente con los equipos de rescate. Para poder verificar lo que está ocurriendo. Es un área muy delicada. Con una situación tremenda que se vive allí. Muchas personas lo han perdido todo. Los alud han sido realmente potentes, poderosos. Han caído desde los cerros. Todo este lodo, todo este barro que va prácticamente sembrando el terror entre la población. Dejando bajo el lodo estas viviendas. Y el agua que parece río en las calles además. Y por cierto es una noticia en desarrollo en donde están prácticamente actualizándose poco a poco. Son 24.42 los fallecidos por este deslizamiento. Y 17.000 personas que han huido de sus casas porque la tormenta ha sido realmente potente. Impresionante entonces como vemos. Hace 9 horas se hablaba de 25 fallecidos. Ya van en 42. Pero es una tragedia. La tormenta es fuerte. Ahí ustedes ven las viviendas. Y ya van en 42.000 personas que han huido de sus casas. Vemos acá entonces. En Cedeño. Preguntan acá. O lo dicen que en el mar de las casas. Fíjense que yo busqué esa noticia no existe del 2020. Sobre eso del mar de Cedeño. Son noticias muy antiguas. Así que ojo ahí con las informaciones que dan. En Cedeño en Honduras no ha pasado absolutamente nada. Incluso varias personas de allá. Me han reportado lo mismo. No existe nada de eso. Son cosas muy antiguas. Las lluvias provocaron deslaves, inundaciones, cortes de energía en varias provincias del archipiélago. Más de 17.000 personas huyeron de las casas. Es realmente impresionante todo esto que se está viviendo. Miren. Están trabajando ahí con las grúas para poder levantar algunos terrenos. Ver cómo está la situación ahí. Porque es difícil. Difícil lo que se está viviendo. En toda esta comunidad. Fue una gran tragedia como ustedes ven. Hay muchas imágenes. Y es lo importante que podemos ir nosotros acá. Mostrándola a ustedes para que se den cuenta de la gravedad de esta situación. Imágenes que demuestran las fuertes lluvias que han azotado a Filipinas. Volvemos acá en pantalla junto a ustedes. Siempre agradeciéndoles la participación. Y les pido por favor que compartan este video para que llegue a más personas. Vamos a seguir con las noticias de lo que está sucediendo. Pasando ya a otra información. Así que aprovecho de pedirles que dejen su like. Como apoyo. Es muy importante para nosotros mientras estamos acá en vivo transmitiendo. En unas zonas se intensifica el invierno, las lluvias y en otras el calor no se dice Sandra. Efectivamente. Tenemos clima extremo en todas partes. O en muchas partes. Sí. Se está viviendo un clima bastante fuerte. Seguimos nosotros acá. Comentándoles acerca de tantas cosas que se están dando. Y vamos a revisar también acerca del volcán que le habíamos hablado unos días atrás. El Ruapeju en Nueva Zelanda que sigue con una actividad sísmica muy alta, muy elevada. Para que estemos pendientes de ello. Ya vamos a ir luego con la luz que se vio en Brasil. Así que atentos. Extraño objeto que se separa en tres. Así que mantente en el programa. Sí, le habíamos estado comentando acerca de la actividad que estaba presentando este volcán en Nueva Zelanda. Y queremos informarle que esta actividad continúa. Y que ahora se han sumado nuevas alertas. Ya que la producción de dióxido de carbono midieron ese dato. Y resulta que es la segunda más alta jamás registrada en el volcán. Así que atención con este volcán. Sí, así que los niveles de agitación volcánica continúan en el volcán Rupaegu de Nueva Zelanda. Como les comentamos, esto se ha manifestado principalmente como un fuerte trémor volcánico. Un aumento lento de las temperaturas del lago del cráter y altas emisiones de gases. Estos cambios van indicando que el magma ahora puede estar provocando disturbios. Esto aumentaría las posibilidades de una mayor actividad. Así que hay que mantenerse atentos con la actividad de este volcán. El nivel de alerta volcánica se mantiene en nivel 2. Como les habíamos mostrado en videos anteriores, la temperatura estaba subiendo. Se estaba resquebrajando algunos sectores. Pero ahora está en aumento. Así que atención con este volcán que sigue dando noticias. Porque sigue aumentando la temperatura y la actividad sísmica además. Eso es bien importante de que lo sepan. La actividad sísmica está en aumento. Sí, durante estos últimos 7 días este volcán se ha mostrado bastante agitado y la actividad ha ido en aumento. Así que a mantenerse atentos. Así que atención con lo que está sucediendo. Vamos ahí compartiendo información con ustedes. Ahora vamos a pasar a otra temática. Luego daremos el reporte sísmico y hablaremos de las zonas que están con enjambre fuerte. Así que atención con ello. Vamos a comentar acerca de un extraño fenómeno que se vio en Brasil. En Brasil están pasando cosas fuertes. Aparte de las inundaciones que hemos mostrado y todo ello. Varios meteoritos han pasado por allí. Pero esta vez, si fue un meteorito, es muy muy extraño. Porque los meteoritos no hacen eso que hizo este objeto. Vamos a ir revisando. Acá lo que han ido compartiendo a través de las redes sociales. Y vamos a ir observando todo esto. Sí, antes vamos a agradecer a Sandra Rodríguez por ese super sticker. Muchas gracias Sandra Rodríguez por ese apoyo al canal. Se agradece a la gente que aporta día a día a nuestro canal. Así que muchas gracias. Extraños fenómenos. Extraños fenómenos. Una bola de fuego que se divide en tres. Muy extraña. Ahí la tienen ustedes. Esa es la bola. Esa es la zona en que se vio. Aquí a través de las redes sociales van mostrando la situación. Extraños fenómenos. Se observó en el cielo. El día 10 de abril se observó esto. En Victoria, capital Espíritu Santo. Sí, esto es en Brasil. Vamos. Ahí estamos. Se pudo observar este objeto. Sí, es una bola de fuego de color anaranjado. Que avanza lentamente por el cielo. Ahí la estamos observando. Sí, fíjense que tenemos entonces esa bola que está rodeada ahí por un halo. Es una bola que va avanzando. Y eso es importante que ustedes lo tomen en cuenta. Porque esto va avanzando de forma extraña. Fíjense que nos trae el típico resplandor del meteorito que va con una cola o algo así. Y avanza más lento que los típicos meteoritos. Entonces es bien, bien curioso. Además va bajo las nubes, fíjense. Y ahí se divide. Y queda uno solo. ¿Se dan cuenta? Se divide en tres partes y luego queda uno solo. Vamos a ver esa parte que se divide. Ahí tenemos la división de diferentes objetos. Y esto se va hacia otras zonas. ¿Será un meteorito que creen ustedes? ¿Qué dicen nuestros amigos en el chat en vivo esta noche? Realmente curioso el objeto que se puede observar allí. Consultaron con expertos para poder descartar si fuese un meteorito o no. Sin embargo, estos dijeron que de acuerdo a las características que se pudieron percibir en el video, se puede descartar que sea cualquier fenómeno astronómico. Así que un meteorito no fue. Otra cosa que destacaron es que el objeto tenía humo y que iba por debajo de las nubes. Es bien curioso. Lo extraño es que parece una bengala, pero lo raro es que luego se divide en tres. Y ahí cada uno se fue para su lado. ¿Se dan cuenta? Ahí está la ciudad. Una luz muy fuerte. Pero no parece un meteorito como dice Miguel A.C.D. No es un meteorito, dice Alejandro Figueroa. No es meteorito, dice Gilia. Nuestros amigos acá dicen que no es meteorito. Las esferas del dragón, dice Saúl López. Estamos leyendo los comentarios de nuestros amigos. Objeto curioso. Y el que le mostraba acá abajo es el que mostramos el día anterior, el día de ayer. El que pasó en Goyaz, donde se vio un bólido, que ese sí fue un meteorito. Retumbó, golpeó fuerte, pero el de ahora es bien extraño. Si se dan cuenta, pareciera que llevar una llama ahí va muy encendido. Es bien extraño. Un ovni, dice Yolanda. Pues cara de meteorito no tiene, nos dice Sandra. Efectivamente, para nada parece un meteorito. Es bien curioso en todo caso. Meteorito no, dice aquí Marie Claire. Sí, bien extraño el objeto. Ya se sabe lo que fue lo de Alaska, dice Mónica. Como les dije, lo oficial fue que era un avión comercial. Dijeron que no habían encontrado nada y lo oficial se quedó en eso. Pero la gente no cree en esa explicación porque era un objeto bien raro. Los que no han visto el video de Alaska lo pueden buscar ahí en nuestro canal. Es bien curioso esa nube con una luz que da la sensación que va algo cayendo en las montañas. Y luego oficialmente se informa que no hay nada, que es un avión comercial. Sin embargo acá tenemos nosotros mostrándoles a ustedes las imágenes de estos videos de lo que está ocurriendo en general. Con estas luces y todo esto bien extraño. Pasó por la cámara, pero no la movió parece. No sé, realmente puede decir que la haya movido, pero parece que no. No parece que no. Recién pasó. Sí. Bueno, ahí tenemos el objeto, como les decíamos. Bien curioso todo esto que cayó. Interesante entonces lo que está sucediendo tanto en Brasil. Y Dalia dice, vivo cerca de una base militar y he visto objetos similares. Sí, bueno, recordando eso también me ha tocado ver. Y desaparecen, comento también. Me ha tocado ver este tipo de objetos cuando estoy mirando el cielo. Luces extrañas. Con esos movimientos así. Son bien raros. Un trozo de satélite, dice acá María. Bueno, el asunto es que no hay explicación aún, pero probablemente puede tratarse de algo extraño también. No sabemos, porque no hay una explicación. Lo otro es, o sea, todo lo que estamos diciendo en el fondo es una especulación. Porque el objeto en sí no se sabe qué es, no se ha estudiado, nadie lo fue a ver ahí. Nadie pudo identificarlo aún. Por lo tanto está bien curioso. Pero un meteorito al parecer no es. No, eso ya está descartado que sea meteorito. Así que a estar muy pendientes con lo que está ocurriendo. Vamos a ir con ustedes. Les vamos a comentar de la actividad también, ya pasando a otro tema. Vamos a ir con el reporte sísmico. Se ha estado moviendo mucho Chile. Así que atención ahí. Le dimos un halo solar. Acuérdate. Ah, sí. Bueno, hicimos un video de ello. Para que lo revisen ahí. Después vamos, si es que veo. Acuérdame, mostramos al final. Tenemos la actividad sísmica. Antes de este sismo apareció un halo solar. Justamente lo mostramos. Estuvimos grabando. Hicimos un video que se llama Videos Short, que son videos cortos en YouTube. Y esos no notifican, así que tienen que buscarlo ahí en el canal. Y mostramos el halo solar. Y después de ese halo, se da ese sismo de 4.9 en San Antonio, Chile. Sismo que se está generando en estas zonas a 17 kilómetros de profundidad. Que está acompañado por una cantidad de sismos bastante altos. Fíjense acá, les voy a mostrar la zona de Chile. Tenemos un enjambre sísmico. Bueno, en la región de O'Higgins, todo lo que es la zona centro-sur hacia la zona norte está con una actividad fuerte. Pero este lugar me preocupa bastante porque acá estamos con una actividad fuerte en las costas de O'Higgins. Esta es la zona que se habló de un lugar en donde podría darse un terremoto bastante fuerte. Apareció un estudio reciente de la Universidad de Chile. Lo subimos al canal. Dimos ahí las explicaciones. Hicimos un video especial de ello en donde esta zona podía darse un terremoto bastante fuerte. Y hay que estar pendientes. Porque la actividad está muy alta, como ustedes ven. Son varios sismos de enjambre que se está dando en el sector. Más un sismo fuera de la costa del Paraíso de 2.8. Y varios sismos en las zonas, como ustedes observan en estos lugares. En el Maule, un 3.3. Libertador, O'Higgins, 2.6. Tenemos un sismo ahí en la región metropolitana, un 3.0. La actividad sísmica en San Juan, Argentina. 3.0, 3.3. Sismos similares. Algunos sismos en La Serena, son pequeñitos, pero allí están. 2.7, 2.6 Coquimbo. 2.9 Coquimbo. Algunos sismos en Copiapó. 3.0, la actividad sísmica en toda esta zona también de Argentina. En Jujuy, en Salta, en Antofagasta. Los sismos ahí en Tarapacá. Justamente las zonas de Arica, 2.9. También en Iquique, 2.6. Se mueve la zona de Perú, 4.1. También sismo en La Paz, Bolivia, 4.5. Actividad muy alta, como ustedes ven. Entonces, tenemos todos estos sismos en estas zonas, que son importantes. También hay en Perú, bastante sismicidad, 4.6, 4.4. En estos días se han registrado estos sismos. Sismo pequeño en Panamá, 2.7. Un 4.0. En la zona fronteriza, Panamá, con lo que es Costa Rica el día de ayer. Así que estar pendiente ahí de la actividad sísmica fuerte que se está registrando en las zonas de lo que es, en este caso, Panamá, Costa Rica, también Nicaragua. Varios sismos en la zona costera, 3.8, 3.7. Sismo en El Salvador, 3.5. Se repite otro de 3.5. Tenemos toda esta actividad, entonces, también ahí en Chiapas, en la frontera con Guatemala, 4.0. También la actividad hacia el interior, hacia Veracruz, 4.1. En la zona costera, en Oaxaca, 4.2. Mucha sismicidad en México, en Guerrero, sobre todo, la actividad está fuerte. A estar pendiente porque allí está la brecha de Guerrero. Hace poquito hicimos un informe de especialistas japoneses y mexicanos que advertían de un posible terremoto para esta zona de México dentro de poco, decían ellos. Así que estar atentos. 3.9 en Michoacán. Sigue la actividad sísmica en el Golfo de California. Se repiten los sismos de 4 grados, 4.3. Similar también 4.1. Y acá lo mismo, 4.1. Entonces la actividad es fuerte. 3.3 Haití. Sigue los sismos en República Dominicana, 3.7. 3.5. La actividad en Puerto Rico sigue de 2.4. Sismos similares, constantes allí. Ahí está la zona del enjambre en Puerto Rico. Sismos muy iguales unos con otros, 2.4, 2.2, etc. También hay dos sismos en esta zona de Puerto Rico, de 3.0. Y ahí tenemos uno pequeñito, 2.6 y las vírgenes. Así se ve y se observa todo lo que es el cinturón de fuego. Sismo muy activo y estar atento con las tormentas que se vienen, porque podemos tener actividad fuerte. Hawái con sus volcanes muy activos. Sismo ahí en Taiwán de 5.3. También se ha movido Japón, Indonesia y todas estas zonas de lo que es Nueva Zelanda, Tonga, Fiji. La zona de lo que es el Océano Atlántico, 4.7. Sismos en Cumbre Vieja, en Islas Canarias. Mucha similidad que comienza a darse en la zona del Reyyan, 4.6. Y aquí preocupante también la actividad en esta región de Islandia. Los volcanes ahí están a la orden del día, son volcanes muy antiguos que estaban durmiendo. Y están teniendo actividad sísmica importante. Sismos menores en Francia, 3.0 en Francia. En España sigue la zona del Estrecho de Gibraltar. Varios sismos que se dan ahí. También hacia Barcelona, Pirineo 2.2. En la zona de Italia, Roma 2.0, 3.4. Grecia, ahí ustedes ven en el mapa la zona en que se están registrando los sismos. Mar Negro, 4.5. En Turquía, 3.8. Y está bastante elevada toda la actividad sísmica. Y tenemos aquí la zona de Estados Unidos. Tenemos varios sismos en lo que es la región de la falla de San Andrés. Muchos sismos que están ocurriendo allí, 2.3. 1.1. Varios sismos también hacia lo que es Montana, 1.8. Actividad importante también en Washington, 1.1. Son varios sismos pequeñitos en esas regiones. Y es esto bien necesario de entender porque la actividad está, como les decía, muy elevada. Acá tenemos varios sismos también en Illinois, 2.4. Virginia, 2.4. 1.8. Y ahí tenemos la actividad sísmica en todas estas zonas. También Oklahoma, Texas. Sismos acumulados en gran parte de California, Nevada. Debemos estar ahí muy, muy pendientes porque está elevado todo lo que es las zonas de los sismos. 4.5 en Japón. Y varios sismos que ustedes observan ahí en este minuto. También tenemos en Isla Sandwich un 5.0. Y ahí tenemos el 4.5 en Palca, Perú. 4.6 en Perú. En Tornavista. Como siempre acá en el canal entregándote toda esta información que es importante para que ustedes conozcan lo que está sucediendo en estos niveles de sismo fuerte que se están dando. Y tenemos un sismo también acá. Es importante que lo sepan en Namibia 5.0. En todas las zonas de lo que es Mozambique 4.3. Madagascar 4.4. Estas zonas también hay volcanes submarinos que han nacido ahora. Por lo tanto es importante que estén alerta. Estos sismos de acá, muy atentos con Estados Unidos, México, Centroamérica principalmente. Es probable que haya repercusiones con la actividad sísmica. Siempre que estamos con la actividad sísmica en estos sectores repercute algo similar. En las zonas ya sea de México o lo que es Estados Unidos y algunos lugares de Centroamérica. Así que estar pendientes y con la actividad sísmica que se ha ido dando en todo lo que es Indonesia, Centroamérica también y el Caribe estar pendientes. Aquí tenemos entonces una actividad fuerte. Y Chile como les dije a estar atentos porque hay una actividad muy muy elevada ahí en cuanto al enjambre sísmico que se está desarrollando. Volvemos acá con ustedes en la pantalla con todo lo que está sucediendo. Compartan por favor el video. No me llegó el aviso dice Betina. Así para los que no les llega el aviso los invitamos a que se suscriban a nuestro canal de Telegram. Y ahí nosotros les avisamos cuando vamos a transmitir en vivo o cuando hemos subido algún video. Para que ustedes puedan revisar el canal y así no se pierdan. Sí, acá nosotros compartiendo con nuestra familia de KL. Una hermosa familia que tenemos acá, que hemos creado. También aquí tenemos a nuestros amigos que nos acompañan. Estaremos atentos. Mucha actividad sísmica dice Clarice. Ahí nos saluda también Marta Brufao. Leyendo algunos comentarios. Estaremos muy atentos a la actividad sísmica comentó alguien por ahí. Sí, yo los vi en Telegram dice Janet. Acaba de moverse Banuatu con un 5.4. Me llega acá un reporte en este minuto. Gracias por informarnos. Nos dice ahí Magali. Sí, desde Argentina. También nos saluda David. Y aquí, ¿qué les pareció a ustedes todo esto de lo que se vio este objeto en Brasil? Es bien extraño. Ahora que ya estamos en cuanto a todos estos movimientos que se están viendo últimamente. Ya sea de los sismos, de las inundaciones en Brasil. Y hay estos objetos que están apareciendo en el cielo. Tanto en Estados Unidos, en la zona de Alaska. Este objeto que se vio ahora acá en Brasil. Está bien curioso. ¿Qué piensan ustedes de todo esto? Gracias amigos por toda la información. Los comentan por acá. Mucho respeto a ustedes. Se inspiran, dice Idalia. Saludos para Idalia. Ya lo compartí. Dice acá Miguel Hacede. Muchas gracias Miguel por compartir la información. En todo el universo está la tole tole, dice Alex. Saludos Alex. Todavía está en Turquía, parece Alex, ¿o no? Sí, parece que sí. Todavía está en Turquía, yo creo. De vacaciones. Vio uno igual acá en República Dominicana, dice Virginia. ¿Ah, de esas luces que se fragmentan? Sí. Hola amigos de KL, saludos desde Ecuador, nos dice Berta. Parece un ovni porque meteoritos tiene otra estructura, dice Yanet. Efectivamente. Sí, de hecho, bueno, consultaron allá en Brasil con expertos y dijeron que no, que no se trataba ni de un meteorito ni de ningún fenómeno astronómico conocido por lo menos. Así es. ¿Qué es la tole tole? Le pregunta Virginia Zaval. Ah, voy a tener que explicar. Alex, que fue el que dijo. Ah, la tole tole. Alex dijo algo de la tole tole. Es como que está quedando la grande. Parece que hay muchos problemas en todo el mundo. Es una cosa así. No dejo de ver KL, dice aquí, progresismo humano. Estamos leyendo los comentarios de ustedes. Pensé que me caería en la cabeza, dice Virginia. Ah, claro, en New York. Hoy pasó algo, pasó eso, hubo un tiroteo. En el metro, en el metro, me parece que fue. ¿En el metro? Sí. Sí, en Brooklyn. Ahí dijo Sandra, si no me voy a recordar en qué estación era. En Brooklyn. Buenas noches, amigos, dice Celia Flores. Todo muy revuelto, pasa de todo. Eso, en Brasil es un ovni, comenta Yolanda. Sí, es bien curioso el objeto, como no se pudo explicar. Obviamente es un objeto volador no identificado, porque no se sabe qué es. No tuvo explicación. Se descartó que fuera un meteorito de plano. Por lo tanto, queda ahí la duda. Claro. ¿Qué habrá sido? Hoy fue la esperada conjunción de Júpiter con Neptuno, comenta aquí Marie Claire. Hay varias conjunciones en estos días. El sábado también hay otras. No recuerdo cuáles son los planetas, pero hay otra. ¿Qué está el sábado? Hay varias conjunciones que se están dando en este último tiempo, estos últimos días. Se pueden observar ahí en el cielo, en las mañanas. Aquí a veces amanece muy nublado, con mucha nube, mucha niebla. Entonces, a veces cuesta salir a observarlos. Por eso también es difícil poder identificar este tipo de eventos a veces. Acá estamos en vivo y en directo, como siempre, compartiendo la información con nuestros amigos, acá en KL Videos. Aprovechando de saludar a cada uno de ustedes, a la gente que nos acompaña en este momento. Mil gracias por darnos las mejores noticias, nos comenta Julián Nieto. Aprovechamos también de darle las gracias a la gente que nos está viendo en este momento y les pido el apoyo ahí, que dejen su like. Es muy importante para nosotros que nos apoyen. Yo vivo en Acapulco y si retumba mucho, comentan por aquí. Están escuchando retumbos en Acapulco. En muchos lugares están escuchando estas cosas extrañas. O ruidos subterráneos, cosas así. Efectivamente. Estoy durmiendo, los dejo, dice Miguel. Acería nos está mirando desde España. Allá es muy tarde. Sí, tiene un otro horario. Sí, ya están por amanecer allá. Sí, aquí les voy a mostrar. A ver, denme un segundito. Aquí si puedo, les muestro la conjunción. Ahí está. La conjunción del sábado. Así se va a ver hoy en la mañana. Hoy. Bueno, mañana porque aquí estamos a 22. Así se va a ver en el amanecer del día 13. Vamos a tener toda esta conjunción. Está Saturno, Marte. Está Júpiter, Venus, Martes y Saturno. Ahí tenemos a todos esos planetas que se ven ahí en este minuto. Como ustedes observan, podemos ahí ver estos diferentes planetas que están en este momento. Esa es la alineación. Que podemos observar en las mañanas. ¿Se dan cuenta? Entonces ahí tenemos a Júpiter y Neptuno. Ahí va pasando un satélite. Estamos utilizando un programa que les muestra también en tiempo real lo que está pasando en el espacio con los satélites, con los planetas, etc. Así se ve desde Santiago de Chile. Incluso acá se van moviendo los planetas tal como pasan en el espacio. Por eso lo que está sucediendo es en tiempo real. Y ahí tenemos a Júpiter. ¿Se dan cuenta? Entonces estamos acá en prácticamente como si estuviéramos en el tiempo real con estos planetas. Muy interesante. Me gusta mostrarles este programa para que ustedes se den cuenta también de cómo está siendo vigilado el espacio con todos los objetos en sí. Ahí está Júpiter con sus lunas. ¿Se arranca Júpiter ahí? Va rápido. Sí. Va muy rápido. Es realmente bonito poder observar el espacio de esta forma. Y ahí tenemos toda esa conjunción con estos planetas. ¿Ven? Ahí tenemos a Venus que se ve con sus fases. Así se ve en este minuto Venus con esas fases. Estamos compartiendo imágenes con ustedes del espacio. Ahí están todos los planetas alineados. Ahí está Marte. Marte. Se arrancó. Se me arrancó. Ahí se arranca. Ahí va Marte. Con su luna también. Sus lunas. Claro, ahí está. Con sus lunas. Demos y Phobos. Interesante entonces. Ahí va un satélite. A ver si lo pillo. Es un Starlink. Ahí va pasando un Starlink. No puede faltar. No puede faltar. No puede faltar el Starlink. Pasando, surcando los cielos. Ahí va. Ahí va avanzando. Ahí va el puntito. Ahí lo podemos seguir. Y todo eso. ¿Dónde está Neptuno? ¿Neptuno? Ahí estaba. Denme un segundito. Que se metió detrás de Júpiter. Ah, está detrás de Júpiter. Allá va otro... Otro Starlink. Otro Starlink. Otro Starlink. 55, sí. Denme un segundo. Ahí está Neptuno. Es que Neptuno se ve muy chiquitito. Ah, es solito. Ahí está. Ahí tenemos a Neptuno. Uf. Uy, va muy rápido. Va a ser muy rápido esto. A ver, denme un segundo. ¿Cómo es tan pequeño? Denme un segundo. Bájale... ...la velocidad. Denme un segundo. Se me perdió aquí. Se me perdió Neptuno. A ver... Está cerca de Júpiter. Ahí arriba va. ¿Cómo? Sí, sí, ahí lo tenemos. Como ustedes ven, es bien interesante poder... Ponlo en pausa. Agrándalo. Contemplar. Denme un segundo para que no encuentro acá el pause. No, no, ahí va. Es ahí, espérate. No, esa va. La barra va. Se me faltó aquí la barrita. Ahí la tenemos, ahí sí. Ahí sí, no se nos va a ir. Se me había perdido el pausa. Entonces ahora sí puedo mostrarles bien. Bueno, Neptuno también tiene sus anillos. Sus anillos. No tan... No tan visible como el de... Como el de... ...Saturno. Ahí está. Sí. Ahí está... ...Urano, ¿cierto? O Neptuno. 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 Bueno, ahí acá es como les estaba mostrando los otros planetas. Este es un programa, como les dije, que les muestra cómo está el cielo en tiempo real. Ahí tenemos el famoso Saturno, que es tan bonito siempre. Con sus lunas, ahí está Titán. Aquí tenemos el gran Saturno. Saturno. Con varias de sus lunas. ¿Cómo se llama esa aplicación? Nos preguntan ahí. Bueno, Stellarium. No puedo acordar. Stellarium es una aplicación que cualquier persona que puede ocupar. Astronómica. Es gratuita. La pueden ustedes bajar. Eso sí, aprender a usarla. Pero es gratuita. La puede usar cualquier persona. Interesante acá. Entonces, poder ir mostrándole a ustedes toda esta alineación planetaria que se ha formado ahí. Que es bien interesante. Le voy a dar play otra vez, porque así se van viendo los objetos que se mueven en el cielo. Usted va a se ver los... Ahí, por ejemplo, tenemos... Los Starlink. Este es un... CZ. Otro satélite. Los C, sí. Este es el designador. A ver... Satélite artificial. Tenemos aquí. No es un Starlink. Es otro satélite. Este no es un Starlink. Este es el NORA. Designador internacional. Todo esto es muy interesante. Como les decía. Lo que podemos contemplar. Y lo que se está viendo. Así que ahí tenemos los objetos. Era lo que les quería mostrar. Para que ustedes también pudieran ver. Y quisimos compartir con ustedes estas imágenes. ¿Qué es un Starlink? ¿Qué es un Starlink? Pregunta Janet. Starlink son los satélites de Elon Musk. Esos que han enviado muchos al espacio. Así es. Son para entregar internet a lugares donde no llega. Por ejemplo, ahora, gracias a los Starlink, están con internet en Ucrania. Porque Elon Musk envió internet hacia allá para que la gente se pudiera comunicar. Efectivamente. Tienes que descargar. María Clarkson está preguntando. ¿Tienes que descargar la aplicación? Se llama Starlink. No. Estelarium. Estelarium. La puedes descargar en el computador o en el celular. Pero es mejor en el computador. Sí. En el computador es mucho, mucho mejor. Ahí está el halo solar que grabamos. Para que ustedes lo vean. Bueno, ese halo solar lo grabamos el día de hoy. Y coincidió con la actividad sísmica. Sí, hoy, a medio día, grabamos ese halo solar. Y poco después empezó la actividad sísmica acá en Chile. Efectivamente. Un sol radiante con esas nubes y ese halo solar que se pudo observar. Para ahí. Bien, bien interesante todo. Así que ahí tenemos ese fondo del halo. Bueno, y en fin. Ahí nosotros estábamos mostrándole como acá está nublado. Muchas veces utilizamos los programas computacionales. Porque ahí ustedes se pueden guiar en el cielo. Porque uno no conoce todas las estrellas. Y entonces de esta forma uno las puede ubicar, salir al patio y observar más o menos lo que quiere. Y ubicarse en el espacio. Y dónde van a salir los planetas y todo eso. Así que es bien interesante. Y con el estelario, además, tú, como es un simulador. Tú puedes, por ejemplo, si estás en Chile. Tú vas a poner que te muestre cómo se ve el cielo desde Chile. Claro. Si estás en México, desde México. O de tu ciudad, incluso, más específico. De la ciudad donde tú vives. Entonces se puede. Y también, pues, si tú estás en Chile y quieres ver cómo se ve el cielo en México. Se puede. Le dices al estelario que te muestre el cielo en México y te lo va a mostrar. Incluso, te puedes ir a otros planetas. Puedes ver cómo se ve el cielo en Marte. Cómo se ve el cielo en las lunas de Júpiter. A cualquier parte, tú puedes viajar con el estelario. Es bien divertido el programa. Pero, como dijimos, son simulaciones que se hacen. Y son interesantes porque hay, en el caso de las fotos desde la Tierra. Hay muchas fotos reales que las utilizan ahí. En el programa, entonces, se ven tal cual son. Y eso es lo interesante. Que utilizan muchas imágenes fotográficas también que han tomado los satélites. Y, además, también puedes viajar en el tiempo en el estelario. Porque si quieres ver, por ejemplo, un eclipse que pasó hace años atrás. Tú pones la fecha y la hora. Y el lugar donde ocurrió ese eclipse y lo puedes ver. Y a futuro también. Si va a haber un futuro eclipse, también lo puedes ver. Recuerden que el espacio es una máquina del tiempo. Se pueden ver muchas cosas allí. Así que es bien interesante. Bien, amigos. Agradezco la participación de ustedes. Ya aquí con Akane nos vamos despidiendo. Compartan el video. Compartan la información. Y muchas gracias. Y vean los videos que subimos anteriormente. Por favor, apóyennos. Así que, suscríbete si no estás suscrito. Y si puedes, hazte miembro de KL. Ahí está en el botón Join o unirse en el link fijado en el chat. Así que, hasta pronto. Nos vemos. ¡Nos vemos!